¿Cuál es la inversión de CONCACAF acerca de la iluminación? Bueno, sí, hicimos una inversión muy fuerte para, obviamente, pensando en futuras CONCACAF y también pensando en una posibilidad, casi que estamos hablando de entre los 50 y los 70 millones de colones invertimos en iluminación para estar por encima, promedio, de los 1.400 lúmines. Tenemos que hacer algunas modificaciones por exceso de luz en algunas partes, pero creo que no vamos a tener ningún problema de jugar en nuestro estadio.